No te preocupes madre mía Le decía mientras lloraba Nos miramos con sentimientos Y le dije que me malgaba Es la primera vez que te vas de mí Decía mi madre al verme partir Es la primera vez que te vas de mí Tus ojos brillaban de tanto sufrir Es la primera vez que te vas de mí Qué pena tengo Es la primera vez que te vas de mí Qué pena y qué dolor Qué manera de sufrir Es la primera vez que te vas de mí Madre mía déjame llorar Que muy pronto quiero Quiero regresar Voy a buscar mi porvenir Y una vida digna Digna para ti ¡Gracias! Yo sé que la distancia no te alejará de mí Yo sé que la distancia no te alejará de mí Decía mi madre al verme partir Y que tus veinte años yo los volveré a vivir Tus labios temblaban, no sé qué sentir Es la primera vez que te vas de mí Qué pena que tengo Es la primera vez que te vas de mí Qué pena y qué dolor Qué manera de sufrir Es la primera vez que te vas de mí Madre mía déjame llorar Madre mía déjame llorar Que muy pronto quiero Quiero regresar Voy en busca de mi porvenir Y una vida digna Digna para ti ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uh, uh, 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 uh! Voy en busca de mi porvenir Y una vida digna Digna para ti No me llores mi viejita Confía en mí Confía en mí Usted sabe que yo no le fallo Música ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ..." Dónde vamos a citarla Gracias.